Mateo, un placer. ¿Hay entre los dos pican pleitos juntos? No, no, señor Agustín. Yo trabajo para evitar los pleitos. Don Agustín, hay abogados que evitan los conflictos porque no se sienten capacitados para defender a sus clientes hasta las últimas consecuencias. No, no, no. Permiso, te van a contestar esto. ¿Lo salvó la campana? Lo que yo me odio es que me dejen con la palabra en la boca. ¡Diach! A mí me guíe de la vida cuando me hacen esa baila. No, no estoy en peligro, ¿eh? Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Su exesposa con Mara. ¿Y tú estás asustado? Le trajiste el abogadito ese de la capital. Yo se lo dije, abogada. A mí no me interesa. Esta vaina no va. ¿Hay pleitos que no se pueden evitar? ¿Quieres? ¿Qué pasa aquí? ¡No pierdas! ¡Ayuda! ¡Espécil! ¡Espécil! Mírame bien la cara que es la última vez que me la va a ver. ¿Qué pasa? Como dicen aquí en el Cibao, ¿tienes miedo? Miego a nada. Que solo contigo Yo puedo volar sin temor A caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Contigo que no Aquí hay que elegir, ¿eh? Está desgastado toda esta pantea. ¡Espécil! 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 ¡Espécil!